Aquí en el programa ya presentamos dos partes de una plática muy buena con Jaime Moreno. Hablamos de toda esta faceta que ha tenido y de cómo fue un poco bastante transgresor durante su época, pero también tenemos una tercera parte donde nos habla de su faceta como cantante y de la parte del doblaje que tuvo. Vamos a ver qué nos dijo. Aunque ha permanecido alejado de los reflectores, Jaime Moreno reveló en exclusiva que irá en busca del éxito musical, pues uno de sus sueños era triunfar como cantante y no precisamente como actor. Por ello, planea su regreso con un álbum que incluye temas que sonaron fuerte en los 80. Grabamos un disco que no es precisamente un disco ya para lanzarlo al mercado, sino que lo estamos promoviendo, que es Gracias, señora, que es este y se llama Jaime Moreno, El Regreso. Aquí lanzó o lanzamos un tema que se llama No Más Contigo, que lo compuso Mario Quintero, un compositor fallecido en abril del año pasado. Muy buen amigo mío y es un tema muy padre, pero era muy lento, un bolero muy lento, muy lento. Entonces yo un día hablé con él y le dije, yo lo voy a grabar pero a ritmo de jazz y de swing. Perfecto, me dijo. Y así lo grabamos. Quedó muy bonito, quedó muy lindo, muy orquestado, con Big Bang, con una gran orquesta grande. Y entonces tenemos el tema de No Más Contigo y retomamos otra vez a Marra Uniston Amarillo, el viejo Roble, que fue el que me lanzó al mercado. Por último, el cantante, actor de doblaje y locutor, recordó su primer show en Siempre en Domingo y de igual forma compartió su visión de niño como intérprete musical. Que yo recuerdo, él no acostumbraba a hacer casting ni audicionar a nadie para ver si lo presentaba o no, si le caía bien o le gustaba a alguien. Él simplemente le pasaban los nombres de los artistas, esto, aquello, el otro. Y él ya con cierto prestigio, el cantante o el artista, se presentaba en Siempre en Domingo. Yo me presenté normal, que yo recuerde normal, me presentó muy contento, muy entusiasta Raúl Velasco, que nos hicimos grandes amigos también. Y entonces ya, a partir de la primera presentación en Siempre en Domingo, fue, pues, trancaso seguro. Que yo nací con este don, es decir, mi don desde niño, desde que tenía 6, 7 años, era yo un cantante bueno, un chamaco que cantaba bien. Y hasta la fecha, haciendo a un lado la humildad, supuestamente, sigo cantando bien. No tengo problemas con la garganta, canto bien en todos los tonos que yo quiera, y me siento muy cómodo y canto cualquier tipo de ritmo, con una voz clara, con un timbre excelente, con un vibrato bueno. Para Blabla Show, Nash Isneros. Oye, lo que está bueno de él es que siempre tiene un plan B, que no se está tranquilo. Qué bueno, qué bueno, y aparte se ve muy bien, y le deseamos lo mejor, y ojalá lo tengamos pronto por acá.